Así es Alex, una invitada muy especial ya de la casa, a la cual queremos mucho, pero antes pues tenemos que resaltar, y para esto también quiero tu apoyo Moisés, y es que ayer fue con rotundo éxito la transmisión de Miss Universo, Telemicro siempre ocupándose de llevarles los grandes eventos, así que el pueblo dominicano fue testigo de lo que pasó en una noche tan especial. Un rating rotundo, yo me pude dar cuenta a través de las plataformas digitales, cuando la gente grababa los videos de la pantalla del televisor, el logo que salía en la pantalla en la parte superior era de Telemicro, porque la transmisión exclusiva para República Dominicana del Miss Universo fue por aquí por Telemicro, la casa de los grandes eventos, y extender la invitación este jueves, Miss Mundo, por Telecentro Canal 13. Y hablando de reinas de belleza, ella misma nos dijo hace unos meses de que no esperemos, esperemos corona, porque no nos toca este año, ella también lo vaticinó. Está con nosotros la viviente Soraya Santana, bienvenida. Bienvenida Soraya. Ay, gracias por lo que me toca de la corona, es mué. Tampoco nos toca nada de Miss Mundo. No, todavía no. No, no clasifica la chica dominicana. Puede clasificar, pero fíjate que todavía no vienen estas coronas para acá. Bueno, por lo menos, por favor, experiencia para... Claro, entran en esa tesitura de entrar entre las finalistas. Vamos a hablar, Soraya, de inmediato, de las predicciones de ya terminando el año y 2022. ¿Qué la gente puede esperar? Vamos a comenzar por temas, Violeta, y vamos a abordar la parte política. Acabamos de tener aquí a Ramfis Trujillo, uno de los que ya desde ya está en aspiraciones concisas, precisas. Pero me encantó el gesto de Soraya cuando mencionamos la palabra política. ¿Qué significará eso? ¿Qué significará? Que siempre que me piden de la parte política yo siento como que... No me diga que es más de lo mismo. Es porque es una energía como que a veces un tanto dispersa y fuerte porque es como la parte más cruda y más fuerte de un país. Porque dependiendo de allí, de los grandes designios de un presidente, es que lleva ese peso encima. Y por ende, nosotros los videntes también trabajamos en parte a cómo se va a mover algunos países con respecto a esta... ¿Cómo termina el gobierno del excelentísimo presidente Luis Abinader Corona? ¿Repite, es decir, se reelige o no? No. ¿No se reelige? No se reelige. ¿Intenta reeligirse o el pueblo no lo reelige? Fíjate que esta energía se manifiesta para él... Retirada. Retirada. Bueno. Yo lo que entiendo es que quizás él intenta, ¿verdad? Y no lo logra. Fíjate que él está en confianza, ¿verdad? De hacer estos nuevos intentos con respecto a ciertas personas o ciertas manifestaciones del pueblo que quisiera que él manejara esa situación. Y quizás está confiado por el hecho de que a lo largo de los últimos años hemos visto que se ha repetido el patrón, que ha sido efectiva la reelección. Exacto. Por lo menos en un primer periodo. Claro. Pero fíjate que eso no se descarta, ¿verdad? Aunque si se pone en la palestra de lo que él quiere hacer de verdad, tendría que tener mucha, mucha confianza en una nueva reelección, cosa que no va a suceder. Mezclemos un poco política con justicia. Mucha gente ha hablado de que el círculo cercano del expresidente Danilo Medina está en esos momentos en un proceso judicial de investigación como tal. ¿Le tocará algo a Danilo Medina? Es decir, para ser más precisos, ¿llega a la cárcel Danilo Medina? No. 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 No porque fíjate que él está tranquilo, sereno, indistintamente que se haya podido manejar situaciones que tienen que ver, ocultas o secretas, que están saliendo a la luz, esta persona o personalidad de la política alta no va a tomar las riendas de una situación de la cárcel. No. Para quienes estaban preguntándose eso o quienes quizás en un momento dado pues lo estén esperando, aparentemente no. Así que por ese lado se pueden ir quitando esa energía de que Danilo Medina va a ir preso. El domingo tuvimos la pérdida, Violeta Soraya, de don Vicente Fernández. Lo dije en un programa. Lo dijiste también aquí en Extremo Extremo. A nivel de entretenimiento, de lo que tiene que ver con estas figuras, ¿qué espera para República Dominicana 2022 a nivel de entretenimiento? Sí, y a propósito de que también en 2021 perdimos a don Johnny. Sí. Fíjate que en la energía que viene para el año 2022 con figuras artísticas o públicas o deportivas. Fíjate que va a haber una relevancia con dos personalidades. Una del género de merengue o género típico, donde se va a visualizar y se va a ver en una situación de salud un poco apremiante. A mediados del año 2022. Es mujer o hombre. Es una mujer. A mediados del año 2022. ¿Puedo mencionar, Fefita la Grande es la que ve en esa predicción? Sí. Sí. ¿Qué se espera para Fefita la Grande? Es una situación que va a tener como una caída en base a lo que es la energía de la salud como tal. No es la pérdida de ella como tal, pero va a haber algo que va a... ¿Tiene que cuidarse en qué sentido? Va a tener que cuidarse un poco de la salud. ¿Vislumbra específicamente algún problema de circulación, algún problema respiratorio, COVID? No, no. Es una situación que tiene que ver con ya algún lastre que ya viene pasando de hace mucho tiempo. Hay algunos problemitas que quizás no dan ninguna señal y de repente... Pero que pueden venir de manera inesperada. Pero no va a ser algo grave, pero hay que estar alerta. En la parte de los deportes se va a saber también de una persona bien connotada a nivel de lo que es la pelota, que también pueda tener un percance a nivel de la salud y una retirada que tiene que ver con la parte de... de que se va a retirar en la parte de la pelota. Un dominicano destacado en la pelota. Que se va a retirar. Situaciones que vienen también con otra persona de gran relevancia a nivel de lo que es la parte urbana. Fíjate que va a haber como especie de un conflicto a nivel de la parte urbana como con respecto a que va a haber como una pequeña discordia o disputa entre dos personalidades grandes, ¿verdad? Y luego se puede manifestar uno que vaya a tocar la cárcel, pero por manera transitoria. Y luego va a tener otra persona que como dar riendas a lo que es la parte de la justicia por una situación que va a salir a la luz con el género urbano. Algo de... vamos a decir que no esté muy claro la procedencia del dinero, algo así. Es que todo el año 2022 va a ser un año sumamente difícil porque es año 2. Y vámonos a Estados Unidos, Soraya, con el actual presidente Joe Biden. Mucha gente ha recibido... o sea, ha tenido cuestionamientos a su manejo, otros de su salud. ¿Qué vislumbra con el 2022 y años posteriores con Joe Biden? Eso lo dije también en otra manifestación. Él tiene que enfocarse ahora en este momento para el 2022 de marzo en adelante en enfocarse más bien en lo que respecta a la parte de su salud. ¿Por qué? Porque los destinos de los Estados Unidos pudieran regirlo finalizando el año una mujer. Su actual vicepresidenta, Cámara Harris. Eso no va a estar nada fácil. Pero eso tendría que ver entonces con algún problema personal de salud de él. Es decir, para que la gente lo tenga más claro, según lo que ves, él no termina... Que no concluye su mandato. No concluye su mandato porque es como que va a ser una retirada. No que él lo quiera, sino que por señales de salud, él va a tener que retirarse de una manera para cuidarse. Quisiera también tocar, además del entretenimiento, del deporte, a nivel de salud, hay mucha incertidumbre con esta pandemia. En 2022 continúa la pandemia, llegan otras pandemias, otros virus. Bueno, esas pandemias, ya están las señales, ¿ok? Ya están las señales de nuevas pandemias que indistintamente se pueden manejar con cautela y precaución. Fíjate tú, señales que se van a manejar para cuidar el cuerpo de las personas. Ahora, pues bien, no es que ustedes se van a poner psicológicamente, ¿qué es eso que te va a enfermar o que te...? Escuchen, hay cosas que uno puede decir, otras que no nos permiten decir. Y yo quiero que la gente me entienda en muchas situaciones que yo he hablado de esto, de los cuales hay cosas que no son tan ciertas, pero que nos hacen creerlas. Entonces, este año, 2022, va a ser un año sumamente controlado. Nos van a controlar por todos lados, de los cuales tenemos que estar alerta y pendiente en todo este sentido. Sí, sí. También vamos a tocar más en el tema político, la figura de Hipólito, don Hipólito Mejía. ¿Puede ser una figura presidencial, aspiraciones o su salud será afectada en el 2022? Para nadie es un secreto la relevancia y la trascendencia que ha tenido la figura del expresidente. Pero fíjate que ese es su sueño. Quiere volver a ser presidente. Él quiere volver a ser presidente. Pero fíjate tú, nadie le quita la situación que tenga que ver con esos designios. Su salud va a seguir como está, ni atrasa ni adelanta. Pero lo que pasa es que van a venir nuevas figuras para poder mover la parte de la República Dominicana como nuevos ejemplos de políticos. Figuras jóvenes. Nuevas figuras. Una nueva generación. Nuevas figuras que van a dar mucho que hablar. Y yo lo dije hace dos años. Que no era el momento. Que no era el momento. Que no era el momento. Pero bueno. Van a haber sorpresas. Las parejas a nivel artístico. Vimos como Ana Carolina volvió como musicólogo. Ay, no me hables de eso que se lo dije yo a ella. Que iba a volver con él. Y yo le dije, ¿tú estás segura? Me dices, sí. ¿Hay separaciones? ¿Hay separaciones? ¿Hay reunificaciones en 2022? Va a haber muchas energías que van a haber en la figura pública dos matrimonios más relevantes, ¿verdad? Que se van a manifestar prontamente más o menos entre febrero y marzo. Ahora va a haber una ruptura de una persona bien enfocada a nivel de la parte artística con respecto a una ruptura. Pero una ruptura por algo que va a fallecer. O sea, puede ser que quede viudo o viuda. ¿Ok? Gracias, Soraya, por... Oye, pero espérate. Sí. Señores, algo que se le olvidó preguntarle. ¿Qué viene en la parte a nivel de la naturaleza? Ajá, a nivel de naturaleza, claro. Este año, el año que viene, hay que estar alerta y pendiente de todo lo que tiene que ver con grandes huracanes, tornados, que este año 2022 va a ser sumamente relevante para nuestra, voy a decir nuestro país porque yo vivo aquí. Pero claro, ¿es tu país? Eh, y fíjense... ¿Terremotos? Cadena de fuego no va a parar. Indistintamente... ¿A qué llamamos cadena de fuego para quieren nuevo? Todos los volcanes que están haciendo erupción a nivel de todo el planeta no van a cesar. El año 2022 va a ser un repunte donde, vuelvo y repito, no me he equivocado con mis predicciones de la naturaleza. Donde no ha llovido va a llover, donde no ha nevado va a nevar. Todas estas situaciones que tienen que ver con el mar, relevantes, no se descuiden, no se descuiden. Sigan guardando agua, sigan guardando comida perecedera, porque lo que nos viene en el año 2022 no va a ser nada fácil. Después del mes de marzo del 2022 va a ser sumamente difícil. Bueno, gracias Soraya. Siempre para nosotros un honor poder recibirte y pues poder escucharte sobre todas las cosas. ¿Cómo pueden comunicarse contigo? Gracias Soraya por siempre darnos luz al respeto de tus predicciones que siempre en estos últimos días del año son propicias aquí para recibir todo lo que tiene que ver con la naturaleza, el entretenimiento, la política.